Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a mis amigos de Jalisco, de mis amores. Me da muchísimo, muchísimo gusto de verdad saludarlos nuevamente. Soy amiga María José Vargas por parte de todo el equipo de GST Medios. El día de hoy estamos desde el maravilloso Puerto Vallarta. Primeramente les voy a enseñar una vista preciosa. Les voy a presentar uno de los grandes atractivos turísticos y sobre todo lo mejor de todo esto, perdón, es que es gratuito y después les voy a contar algunas noticias y algunos eventos que se vienen pronto aquí en Puerto Vallarta para nuestras festividades y que claro, sus amigos de Jalisco, de mis amores, van a estar presentes. Primeramente quiero saludarlos, no sé si ya podrán reconocer un poquito por la imagen del fondo. Les voy a dar toda la perspectiva completa. Quiero preguntarles a nuestros grandes y conocedores amigos de Jalisco, de mis amores, desde qué zona turística de Puerto Vallarta nos encontramos. A ver si hay algún valiente o alguna valiente por ahí en los comentarios que nos puede decir. Creo que es fácil de adivinar porque es uno de los grandes atractivos turísticos aquí en Puerto Vallarta. Y si todavía les da pena o si todavía estamos un poquito dormidos, si el clima de repente amerita estar en casa y todavía estar viendo películas, los que pueden hacerlo y los que están trabajando, también les donamos un grandioso saludo. Pues yo les voy a decir que estamos desde el mirador del Cerro de la Cruz aquí en Puerto Vallarta. Podemos ver cómo nos rodea toda la Bahía de Banderas, toda la Sierra Madre Occidental, acá con las montañas. Este atractivo turístico, aparte de que es ideal para actividades recreativas al aire libre, para mantenernos en forma y saludables, bueno, pues nos otorga una diferente perspectiva desde los aires, viendo aquí todo el hermoso Puerto Vallarta, toda su bahía. Si hacemos un poquito zoom, podemos darnos cuenta que por allá está parte de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, otro de los grandes iconos representativos de Puerto Vallarta, que cumple más de 100 años y que en diciembre también se llevan a cabo las peregrinaciones, un gran evento para Puerto Vallarta, donde vienen muchas personas a disfrutar de la cultura, de la comida y de todo el atractivo turístico que tiene para ofrecernos esta ciudad. También podemos ver que se ve al fondo las palmeras, el mar y por supuesto también su malecón, con extensión de kilómetro y medio donde puedes caminar, puedes ver las esculturas, tomarte fotografías, comer algo rico en algún restaurante o qué mejor y les voy a antojar. ¿A poco no? ¿No se les antoja ir caminando por el malecón de Puerto Vallarta y de repente encontrarte al famoso señor de las tubas y disfrutar, comprarte una tuba fresca, algún coco e ir caminando y disfrutando de toda la vista, de todo el paisaje. Dice Loza Loza, hola, saludos desde California, hermosa vista, gracias por compartir, gracias. Aquí estamos, gracias a ustedes por comentar, por seguirnos. Pueden ver aquí que algunas personas también dejan sus candados, algunos enamorados, haciendo la promesa de amor. ¿Ustedes con quién vendrían a Puerto Vallarta a poner su candadito? Ahí nos ponen también en los comentarios. Y bueno, también parte importante por lo cual hacemos esta transmisión es que recordemos que se vienen también una de las fechas más importantes para los mexicanos, que es el Día de Muertos. Precisamente aquí en el malecón de Puerto Vallarta va a estar presente otra vez la monumental Katrina, que el año pasado rompió récord Guinness, que muchas personas el año pasado se quedaron con ganas de conocer, de tomar una fotografía. Así que, pues les aviso que este año lo van a poder hacer las personas que no pudieron por alguna u otra forma acompañarnos en Puerto Vallarta para ver la monumental Katrina gigante. Pues este año también va a estar presente en el malecón de Puerto Vallarta. Así que se los estoy diciendo con tiempo, con unos días, semanas de anticipación, para que vengan y vayan planificando su viaje, se den una vuelta por Puerto Vallarta. Y claro, también tengamos el gusto de saludarlos porque vamos a estar cubriendo las actividades del Día de Muertos. Dice nuestro amigo Pablo Venegas, excelentes transmisiones, felicidades. Gracias amigo Pablo, gracias de verdad. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y saludarlos nuevamente. Aquí vamos a estar mostrándoles algunas maravillas de Puerto Vallarta, de todo el estado de Jalisco, su comida, sus tradiciones, su cultura, porque tenemos un estado muy diverso y muy rico en todos los sentidos. Así está Puerto Vallarta con el clima tras el paso del huracán Norma, que afortunadamente no va a afectar mucho a estas zonas. Solamente va a estar así el clima fresco, nublado, de repente poquita lluvia. Pero si ustedes tenían pensado venir estos días a Puerto Vallarta, no se pierdan la oportunidad, no cambien sus planes. Vengan, disfruten y sobre todo alimentemos y apoyemos a los negocios locales, a los negocios de los vallartenses que se benefician con su diversión, con las visitas que ustedes nos hacen aquí en Puerto Vallarta. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos en nuestras redes, gracias por seguir a todo el equipo de GST Medios. Les recuerdo que tenemos las distintas plataformas, Notispacio PB, Vallarta Independiente, Nayarit Informativo, ZMG Noticias y más sorpresas por ahí. Así que con esta hermosa vista y agradeciéndoles por acompañarnos en esta transmisión desde el Mirador del Cerro de la Cruz en Puerto Vallarta, recuerden que tenemos más sorpresas para ustedes, más transmisiones. Vuelve la Catrina monumental que rompió el récord Guinness el año pasado y nosotros vamos a estar cubriendo cada una de las actividades. Que tengan una excelente tarde, les mando un afectuoso saludo y nos despedimos con esta vista de la bahía desde Puerto Vallarta, su amiga María José Vargas, patrón del equipo de GST Medios. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!